Hola, buenas noches. Siene un poco de calor, y es interverano. Qué ganas de estar en la playa, pero bueno, estamos grabando un tema para ustedes otra vez. Esperamos les guste mucho. Con algunas dedicatorias, porque es un gran tema. Y bueno, Fernando Mourgan nos pidió que grabamos este tema para Monserrada Resola. Hola, Fernando, un gran amigo mío. Te voy a decir muchas cosas cuando esté de frente a frente contigo. Y a nosotros solo nos queda darte esta canción y el mensaje. Y otro amigo de Mexicali, Baja California, Fernando Norsagaray Barraza, nos mandó un mensaje de urgencia. Quería una canción a esa persona tan especial, con la que ahorita tiene algunos problemas para estar juntos. Ella sabe quién es. Y Fernando, esperamos esta ocasión a que todos los problemas se solucionen pronto. y que todo vuelva a ser como antes. Rápidamente, unos saludos para Madel Galindo, para Cristian Barregal, ella es Brad Pitt, para Naum Barregal, y un gran saludo para Ana Karen Mendoza. Gracias por estos momentos tan alegres que nos regalas. Tienes un aguilote y te queremos mucho. Y también para Marisol Valencia, que está pasando por el momento muy, muy triste. Y esperamos esta canción te alegra, aunque sea un poquitín. Te queremos mucho y te mandamos un abrazo. Saludos Walter, saludos Dani Guerrero, y un saludo a Ale y Samar, que buenos chistes. Y esperamos les guste mucho esta canción de Trave, que se llama Lléname de Amor. Gracias por seguir comentando nuestros videos y explicando nuestros ojos de la soña. Quisiera decirte tantas cosas que guardé que desde el momento en que de ti me enamoré que no existen las palabras para reescribir tu cara y corazón. Quisiera decirte que me hace falta tu mejor calor dentro de tus ojos que es a mí que no me hace un nuevo día si no lo llaman tu sonrisa corazón. Y lléname de amor con mi cielo y tu voz y dime por favor que no usaste el sol pero ya no puedo aguantarme ni un día más quiero estar siempre contigo y nadie más. y nadie más quisiera decirte que nunca luchas por ti que no me importa si ahora si ahora es siempre soy capaz de dar mi vida por mirar por mirar por mirar oír tu sonrisa pero estar siempre contigo y nadie más y nadie más y cuánto tiempo ha pasado no sé que no estás aquí y cuánto tiempo ha pasado que yo vivo en el olvido y lléname de amor con solo oír tu voz y dime por favor que me amas que me amas hasta el sol yo ya no puedo aguantarme ni un día más quiero estar siempre contigo y nadie más quiero estar siempre contigo y nadie más gracias Dios los bendiga nos vemos